Este fin de semana tenemos una competición que es CDI, se llama Concurso de Doma Internacional. Es un concurso de doma de tres estrellas, de cinco niveles, este es un concurso de tres. Os comentaba que es el concurso más grande que va a haber en la temporada, con 254 participantes aquí en las instalaciones. Y para que os hagáis una idea, el concurso más relevante que ha habido hasta ahora durante el año ha tenido unos 100 participantes. Entonces, bueno, pues es competición de alto nivel dentro de la disciplina de doma clásica, donde España además es uno de los referentes a nivel mundial. Hemos estado, me parece que, quintos en las Olimpiadas de Río, hemos tenido algunas medallas en campeonatos del mundo y, bueno, pues animar a todo el mundo a que participe porque es una competición de alto nivel. Si no recuerdo mal, tenemos ocho países, entre ellos Francia, está Turquía, está Suecia, está Estados Unidos, está Rusia, España, por supuesto, y no sé si me dejo alguno en el tintero, pero vamos, con buena representación internacional. Sí, hay nueve categorías, nueve niveles diferentes que se van a disputar aquí en la competición. Y el concurso lo que está dividido es en un concurso nacional que hacemos integrado dentro del internacional y el concurso internacional en sí, que tiene 154 caballos y 86 en la competición nacional, más una competición de doma adaptada de paraecuestre. Opciones habrá que verlo luego en las pistas, pero sí, en principio hay buena representación. El concurso se hace aquí, la gente de Segovia está animada y la verdad es que tienen caballos y equitación suficiente para estar peleando por puestos importantes dentro de la competición. Si no recuerdo mal, está Carla de la Fuente, está Álvaro también, Martín de la Fuente, está María Velasco, no quiero dejarme a nadie, la verdad, que la pregunta es comprometida por eso, está Miguel Ruiz también y no sé si Pablo Martín de la Fuente también.